Cruzar o no cruzar era una simple señal, morir o no morir, una pregunta fatal. Yeah, wow, yeah, wow. Ya nadie quiere pisar la senda peatonal, ni luz roja respetar a la hora de cruzar. No importa si señora, no importa ni la hora, por mitad de cuadra y el medio colectivo estacionan las paradas porque es más efectivo, metiendo punta moto, el hueco de su mente y ¡paf! ¡Se lo llevaron puesto! ¡Se lo llevaron puesto! Escuchá, ¿cuántos miles años? En Argentina 21 personas por día, por día, 365 días. 2015 en el mundo, 1,25 millones, es un millón y cuarto de almas al cielo, por verlo poéticamente. 21 personas por día, más de 7.500 por año, muertos, aplastados, arrollados, impactados, explotados e incrustados en un parabrisas. Una mezcla de carne y cristal en pedacitos, suena fuerte, pero es así la muerte ahí en la velocidad del tráfico, siniestro. La muerte en el aire es lo mejor que te puede pasar. ¡Murió como un pajarito! ¡Pajarón! No mirás al cruzar, ruleta rusa, tomá, matate, como una danza, pero que no es divertida. Son muecas las caras de seño fruncido y mirada partida. Parate y mirá en cualquier calle, cualquier avenida, en ciudades, en pueblos, en villas y en caceríos hay accidentes de tránsito. En San Pedro, por ejemplo, han salido motos de los Aguanes andando a 40 por hora y te llevaron puesto. Cruzar o no cruzar, era una simple señal. Morir o no morir, una pregunta fatal. Es un número que aumenta y aumenta en el asfalto. No hay de la autopista, todos son artistas. Derecha ni izquierda para irse a la mierda. Los rápidos son lentos, apurando en el momento. Accidentes a cada rato, monumento al desacato. Si hay un puente no lo uso, voy directamente a intruso por la pista de cemento y ¡paf! ¡Estás muerto! A veces pierde el que maneja, muy pocas veces el pez grande. Yo me cuidaría de un camión y de un colectivo, porque el peatón, si se come, es un garrón. Desaprensión o boludez extrema, porque nadie se cuida. Uno mismo, por supervivencia. No somos robots todavía. Si cruzas y miras en el tránsito colosal, es muy probabilísimo que te pasen por arriba. Y andamos hacia la muerte, como si no nos diéramos cuenta. ¿Será intención de suicidio? ¿Muchas veces consumado? Es mucho más fácil, me parece, cruzar por la legal. Respetar la peatonal y el sentido de las luces. Roja es roja. Y amarilla es atención, y atención es frenar y nunca acelerar. Si hay puente, vas por arriba y no jugás a la mancha con los autos en la avenida. Ya seas peatón, motoquero, colectivo, rey de camión. Es una ley universal que todo el mundo conoce menos nosotros, parece. Ponete media pila, burrete, cuídate, querete, ojito, ojete. Cruzar o no cruzar era una simple señal. Morir o no morir, una pregunta fatal. Un camión sin frenos es un desenfrenado. Un motoquero sin casco va corriendo asustado. Distintos materiales que se rompen al chocar. Fierras almas trituradas que podríamos salvar. Salgamos en la locura, salgamos en la locura. Cortemos la amargura, cortemos la morgura. Apostando a la vida para aunque sea partida. Para que no sea partida, que no vale ni un minuto, mucho menos un segundo. ¡Paf! Te podés salvar. Yo no cruzaría como la dama con su bolsita del mercado por el medio de la avenida en diagonal con la mente, el cortocircuito y el 60. ¡Sah! Le pasó así, a 30 centímetros. Y ni se enteró la señora. Tuvo suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!